bueno el vídeo de hoy es en un hipódromo aquí voy a recorrer parte del hipódromo son grandes los hipódromos nunca había estado en un hipódromo fíjate tú qué grande que es bueno siempre he tenido un debate interior que es entre la gente que ama tanto al caballo pero lo que hace es montarlo dominarlo y tenerlo en un establo todo el día voy a darle cuerda un ratito he tenido debates con personas que aman los caballos y tal y yo siempre a mí me gusta me gusta en libertad de hecho no monta el caballo bueno monte monte de joven porque cuando fui al primero a trabajar pues era una empresa que eran dos hermanos y no tenía el rafting y otro tenía paseos a caballo y pues a veces no pues a veces fueron dos o tres tardes cuando no había clientes de rafting y echar una mano y hacíamos pues como de guías y tal pero vamos que el que no que hice dos o tres veces y ya está bueno de que va esto esto va de disonancia cognitiva de como a veces argumentamos algunas cosas y las justificamos de una manera un poco extraña esto pasa con todo te enseño ahí las gradas esto pasa con todo tengo un amigo que estuvo entre comprarse una furgoneta que íbamos a la par o sea yo al final me compré una volkswagen y él se compró la mercedes que eran parecidas a estos ya hasta ese día le daba igual absolutamente igual cual comprarse o sea hice un estudio cual gastaba más costaba menos era igual y un día se decidió y dijo pues la mercedes bueno ya está y yo pensé pues yo la volkswagen se fue un proceso muy parecido y me decía pero cómo te has comprado volkswagen tío y bueno porque volkswagen son clientes míos he hecho mucha formación con ellos y tenía buenas ventajas ni más ni menos total que pero cómo lo has hecho y tal pero date cuenta yo pues tío o sea es que hasta ayer te parecen a dos exactamente iguales pero una vez tomamos una decisión a mí aquí está la mercedes una vez tomamos la decisión la mantenemos a muerte y pensamos que el otro es lo peor y eso se llama disonancia cognitiva y justificamos lo injustificable y ya está era toda la reflexión que quería compartir con vosotros cualquier duda o pregunta sobre las distorsiones cognitivas o cualquier otra cosa correo a tomás arroba tomás abarro punto net y dejo el hipódromo no es que quiero dar una vuelta corriendo es que voy a pagar el parking que ayer llegamos tarde la señora no estaba y hoy ha venido me ha dicho que no me vas a pagar o no digo pues claro porque estaba cerrado y ahora voy a pagar venga hasta estamos en carlo vivari un pueblecito maravilloso con diferentes fuentes de aguas termales que lo tradicional aquí es un vasito y ir bebiendo los coches y bebiendo de cada fuente cada fuente tiene unas propiedades bueno ya lo hicimos el 2017 nos apetecía volver vamos a hacerlo y ya empezamos a volver poco a poco para casa que hay hay varias varios planes va me decís que me aconsejáis uno era ir pasar por el lego de alemania como si estuviera cerca pero ya acabas bajando hacemos tres días pasar por el parque lego de alemania que ha habido un accidente en una atracción no sé yo ya conocía unos encargados de mantenimientos de un parque de atracciones y me decía tomás si vienes lo que yo veo no te subirías alegremente hubo un accidente en el parque lego ha bajado puntos la otra es volver por los alpes es la que más me gusta y pasar por italia para volver a comer pizza etcétera que sin gluten allí es el paraíso y la otra es pasar por el parque de asterix y obelix en francia cerca de parís más o menos en todas todos los casos tardamos petit tantas horas en volver a casa que lo haremos a lo largo de estas dos semanas con calma va decirle que preferís que me aconsejáis parque lego parque de asterix o alpes y dadia os escucho